Ayer dos reporteros fueron víctimas de un asalto mientras comían en un restaurante ubicado en la calle General Gabriel Hernández, a unos metros del búnker de Procuraduría General de Justicia Capitalina, en la Alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, entraron al establecimiento dos sujetos armados, y despojaron de sus pertenencias a los periodistas, luego se dieron a la fuga. Testigos informaron que los delincuentes se metieron a una de las vecindades de la zona, por lo que exigieron más seguridad en la zona. Cabe mencionar que no es la primera vez que un acontecimiento así ocurre a otros periodistas que cubren la fuente policiaca, y que acuden a la sala de prensa de la PGJ-CDMX que se ubica en esa zona. Te puede interesar, graban asalto a un banco en Naucalpan, Edomex, VIDEO, venden celulares falsos para asaltos en el transporte público Telefórmula en vivo Asalto Doctor. Vertiz PGJ Reporteros Tendencia Gracias. 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 Gracias.